Si Ramona Si, escuchame, vos ya te comunicaste con Susana, ya hablaste con ella Pero está todo bien, con la mujer esta ¿A qué? ¿A qué mujer? Con la Susana, ya te comunicaste vos, no? No, no, escuchame, no Ramona, no, no No pasa nada, en serio, no pasa nada Escuchame Ramona Ajá No pasa nada, escuchame, yo no Yo no quiero que esto estorbe nada Ramona, no pasa nada En serio, no pasa nada No, pero escuchame, a mi serme sincero Te comunicate con ella y ya está Decí la verdad ¿Qué quieres que te diga Ramona? Te comunicate con ella, las chicas no me van a mentir No, no, si yo me estaba comunicando, me estaba hablando con mi mamá Con tu mamá se llama Susana ¿Eh? Tu mamá se llama Susana Bueno, escuchame una cosa ¿En qué habitación estabas vos? En las 5 En las 5 Bueno, yo mañana busco las cosas y... Y bueno, entonces Fíjate Que va a ser las cosas Y bueno, pedirle a esa mujer que tenga una mano Entonces yo no me voy a meter para nada Que te ayude No, si no es por eso Ramona Yo lo único que quería que me lleve la nena Si en realidad te estoy diciendo que no pasa nada Ramona Estamos, estamos, yo mañana voy a buscar las cosas Y después bueno, vos te... Te... te vas a manejar, a dudarme Yo de tu hija no te voy a... Sacar ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, sí, pero yo mañana te aviso antes de ir a buscar Porque no sé, que pase algo, viste ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te va del abogado y para la noche dónde te va? No, no sé dónde, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer Yo primero tengo que... tengo que hablar con el abogado y asegurarme bien ¿Sabes? Y después yo... y depende de lo que me diga el abogado yo voy a ver ¿Qué tengo que hacer? Yo me entrezo y vos qué hago, ¿sabes? Bueno, pero escuchame una cosa ¿Tu mamá qué te dijo? ¿Eh? ¿Tu mamá qué te dijo? No, se quiso matar, se quiso matar Y claro, como viste, pobre mujer también Y bueno... ¿Qué va a hacer? Bueno, escuchame Lo único que aviso a tu mamá es que vos hablaste conmigo Para que yo vaya a buscar las cosas y te las tenga Sí, sí, ella no sabe dónde estoy Pero igual, yo tené la voz a las cosas Tené vos mis cosas, tené todas las cosas vos Sí, sí, sí ¿Sabes? Estábamos, quedamos así entonces No sé qué es lo que pasó, pero a mí me ubicaron por el teléfono ¿Viste? ¿Viste vos? Bueno, si ya te dan cuenta Espero que no tengan este número Y bueno, si no tienen, ¿qué va a hacer? Yo sé la madre de sus hijos Bueno, pero no le pasa nada Usted sí Si vos no le pasa nada Si vos no sabés nada Yo no tenés nada, ¿eh? No, Magal, yo no sé nada ni idea Bueno, escuchame, Magal Bueno, yo mañana te llamo, ¿sabes? Bueno, dale, dale, chao Bueno, chao Chao, chao Chao